El Valencia Vásquez de Pedro Martínez sumó este pasado fin de semana su primera victoria a domicilio de esta temporada. Una victoria con muchas más luces que sombras pero con un segundo cuarto que debe obligar a la reflexión y sobre todo seguro a que Pedro Martínez mejore algunos engranajes y sobre todo trate de aportar más coralidad en cuanto a la aportación de sus jugadores. En cualquier caso pese a esas notas que dejó un poco discordantes el choque frente al Brogan lo más positivo es que este equipo tiene todavía mucho margen mucha capacidad de mejora. Banquillo hay jugadores de nivel hay y por supuesto una dirección técnica más que solvente. Con el apoyo de la Fonteta el equipo seguro que va a conseguir dos victorias esta semana y va a seguir creciendo como colectivo en lo que resta de esta campaña. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!